y buenas chicos en este caso vamos a aprender a cómo cambiar la contraseña de instagram y cerrar sesión en otros dispositivos en este caso van a ver que es muy sencillo hacer esto y simplemente abrimos nuestra cuenta de instagram para hacer obviamente lo que es el procedimiento y chicos muy importante que sigas paso a paso el tutorial porque si no lo puedes hacer mal y realmente no se cerrará sesión en otros dispositivos así que no te saltes ninguna parte del tutorial bien entonces como digo vamos a hacer clic en las tres barritas en la parte derecha de arriba que está al lado del botón de configuración al lado o demás mejor dicho luego le damos en el apretado configuración luego le damos en la opción seguridad que es la quinta opción vamos a darle clic en seguridad y luego le damos en la segunda opción donde dice actividad de inicio de sesión entonces aquí no va a salir varios apartados verdad pero lo importante es ir al segundo siempre al segundo vamos a movernos hacia la derecha y le damos clic en la opción no fui yo muy importante que le den en no fui yo para que les permita cambiar la contraseña correctamente y que se cierre sesión en otros dispositivos y aquí dice cambiar la contraseña para proteger tu cuenta ahora cuando cambies en la contraseña vas a tener que colocar la actual contraseña y luego en contraseña nueva obviamente colocas la nueva contraseña la vas a colocar dos veces y le das clic en el premio que está en la parte derecha de arriba es un premio color azul se va a marcar y listo entonces al cambiarla aquí y no en otra en otra parte y al inmediatamente cambiar la se cierra sesión en todos los dispositivos y por lo tanto ya no vamos a tener ningún tipo de problema porque ya habremos cambiado la contraseña y cerrado sesión en otros dispositivos así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo